Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Suárez, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Soy el coordinador del grupo de tiro con arco que entrena aquí en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. El tiro con arco es una disciplina que lleva más de 20.000 años con el hombre. Es una actividad que se está desarrollando en Boyacá desde hace 7 años. Estoy coordinando el club de tiro con arco Chaninga. Chaninga es una palabra muy que significa poder hacer. Y dentro de nuestros procesos deportivos también se integran estudiantes de la Juan de Castellanos, hijos de los docentes y también deportistas particulares. El año pasado tuvimos la posibilidad de tener representación en los primeros Juegos Universitarios Escuna en tiro con arco. La Juan de Castellanos asistió con dos deportistas que realizaron su proceso desde el grupo de tiro con arco de la Juan de Castellanos. Este año esperamos que más gente pueda practicar esta disciplina aquí en la universidad. Es una disciplina deportiva en la cual se utiliza un arco con el objetivo de disparar flechas, con el objetivo de pegar en el centro de la diana. Hacemos la cordial invitación para la comunidad general y la comunidad de la universidad para que se acerque y participe de los diferentes procesos deportivos. Los horarios en los que estamos trabajando son miércoles de 3 a 6 de la tarde y los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Y también estamos asistiendo al gimnasio en los horarios de la noche, todos los días, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Queremos también aprovechar el espacio y agradecer a la universidad, a la unidad de política social de bienestar por apoyarnos y brindarnos el espacio para desarrollar estos procesos y especialmente al profesor Robbins. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander García, soy egresado acá de la Juan de Castellanos, represento al grupo de tiro con arco acá de la Universidad Juan de Castellanos y el club Chaninga de la ciudad de Tunja. Actualmente estamos fomentando esta disciplina acá en la Universidad Juan de Castellanos. Mi invitación es para que todos los estudiantes participen de esta modalidad y puedan tener una nueva alternativa dentro de sus tiempos libres. El año pasado tuvimos la oportunidad de representar a la universidad en los Juegos ASCUN a nivel nacional en la ciudad de Medellín, en la cual tuvimos excelentes resultados y fuimos la primera delegación de Boyacá. Mi invitación es a todos los estudiantes de la Juan de Castellanos para que participen y practiquen esta nueva modalidad deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!